Los acuerdos de cooperación de asilo migratorio que Estados Unidos ha alcanzado con El Salvador, Guatemala y Honduras, considerados el Triángulo Norte de Centroamérica, pueden desalentar la inmigración de personas que pagan a traficantes. Así lo informó el jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones para El Salvador, Guatemala y Honduras, Jorge Peraza. Sin duda puede desalentar lo que es, diría yo, una migración irregular que utilice la figura del coyote, la figura del traficante, de manera de la que estamos viendo en las dinámicas. El 25 de septiembre Estados Unidos rubricó un acuerdo de cooperación de asilo con Honduras que se concretó después del conseguido cinco días antes con El Salvador, de los que no han trascendido detalles. Peraza enfatizó que hasta ahora se ha materializado solo el acuerdo de cooperación en materia de inmigración que Washington consiguió el 26 de julio con Guatemala, cuyas autoridades pueden retener o recibir a los migrantes salvadoreños y hondureños que intenten llegar a Estados Unidos. La Organización para las Migraciones está analizando los acuerdos de cooperación o de tercer país seguro firmados entre Estados Unidos y los países del Triángulo Norte de Centroamérica, de donde proceden la mayoría de los inmigrantes que llegan a frontera estadounidense. El pasado 19 de noviembre, el gobierno del país norteamericano publicó una norma interina para facilitar la aplicación de los acuerdos de asilo alcanzados por la administración del presidente Donald Trump con El Salvador, Guatemala y Honduras. La normativa prevé cambios en materia de deportación y asigna tanto a los funcionarios como a los jueces de inmigración la tarea de evaluar las condiciones más apropiadas según el tipo de solicitante.